El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó al Consejo Nacional Electoral excluir a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática del proceso de validación de boletas electorales. Con esta decisión, el Supremo, la coalición de partidos de oposición, no podrá postularse a las elecciones presidenciales a través de una tarjeta unitaria, lo que complica la inscripción de un candidato único que enfrente al presidente Nicolás Maduro en su búsqueda de la reelección. Las figuras más populares de la oposición, como Leopoldo López y Enrique Capriles, están inhabilitados para competir en los comicios a los que Maduro parece llegar con ventaja en medio de las divisiones de la oposición pese a su baja popularidad tras agravarse la crisis económica. Los adversarios de Maduro cuestionaron la decisión de la Corte y advirtieron que es otra prueba de las pocas garantías que existen en el país para acudir a una contienda electoral transparente.